El Más ¿Qué guapo está? ¿Estás muy guapo? Gracias Yo trabajo aquí al lado, pero luego me tengo que ir a comer ahora No, no, vaya, vaya Ella es Gabriela Hola, ¿qué tal? Hola Chayda, el hombre Bien, bien Aquí caminando por el paralelo por donde Serrat caminó tantas veces y eso me hace feliz. Gabriela, di que tú eres feliz caminando por la calle de Serrat. Ok, más que con Silvio, di. Eh, no. Silvio, di a Serrat. Que la deberías sentirte agradecida, que yo te estoy trayendo por el barrio donde vivió Serrat. No estoy agradecida, porque yo estoy diciendo que soy. Yo soy de Isitio. Yo soy de... Puedes dar práctica más con el de Castillo. Ah, de Castillo. ¿A por tu diste que era la capital? No, tú sabes. Ah, privando, privando nomás. En Tuvi, en plena Barcelona. Pobleset. Hay costumbres que no se dejan. Hola. Hola. Mi amor, el catalán. Hola. Hola, hola. Tópatos, tópatos, tópatos. Ay, perdón. Hola. Ay, qué grande está. ¿Los dos? Hola. Te voy a... Ay, espérate, que me va a dañar mi video. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿A qué distancia está cariño de aquí? Mira, una hora de dos. No, 112 kilómetros una hora. Fíjate, un día que en tres. Fíjate, en la iglesia es chororosa, chororosa. No viene nadie detrás, no pasa nada. No, no. Escina, y tiren para arriba y... ¡Qué bueno! No te mates, ni te caigas para allá abajo. No se ve nada. Ella de Palafruyel, en la Costa Bravada. Pero deja la mochila por... El Explorador. No, 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 no. Bueno, yo me he bañado en Cádiz, te sube esa magia, Cádiz. Ahí, en la segunda planta, escribió Serrat las canciones de mérito. Aquí no todavía, pero sí me la he hecho alguna vez. ¡Shh! ¡Shh! No, no, qué bueno, gazpachos de nubes. Siete euros, perfecto. ¿Y de seguro? Vamos a despedir al Führer. ¿Führer? No. No, no, al Führer lo vamos a fusilar. No podemos más de su... No aguanta, nos lo aguantamos ya, mira. Lo felices que son conmigo, aquí riendo, ¿eh? ¡Ah! ¿No se quita hago el arroz? ¡Ay, Mayfira! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué sé? ¿Por qué sé? ¿Al Führer? Sí. ¿Al Führer? ¿Al Führer? ¿Qué? ¿Alguien? Ahí bajate que nos vuelve a acoger. Y hostia, había tu marido con el nada. ¿Qué bonito? ¿sabes donde vive? ¿sabes donde vive? ¿quién era? ¿quién era? ¿quién era una picada o una roca? Paula, ¿quién era una picada o una roca? Cuando la vida nos besa en la boca Hoy he sido feliz como un niño cuando sale de la escuela ¡qué bonita! es cumplirse los sueños aquí en Calella de Palacio Gel aquí estaba de jefa de compras ¿te acuerdas una Sara que yo tenía que tuviste una fiesta? Cambrils Cambrils El catalán me trajo a Cambrils para la playa para mi foto de Serrat Cambrils, mira la playa puede enseñarles que no tan rápido que tú mareas Cambrils 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 aquí estoy en Domingo aquí estoy en Domingo en Cambrils a partir tienda o tacharnaje y fusil aquí estoy en Salud entre Salud y Cambrils he estado hoy y dos y se ha entrado allá y luego intentaremos ir allí que aprendas la discografía de Serrat que da vergüenza que una dominicana tenga que enseñar a un catalán la discografía de Serrat vergüenza te debe dar vergüenza con Serrat te cuento el moto en Barcelona vamos a ver y 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 todo está grabado un poco y 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 he llegado a sevilla para ver a vanessa martin y javi le dije que a él como te llamas a pablo que javier a mi hijo adoptado se lo va a llevar sabe dónde él dijo que no me dijo que no que yo lo estoy chantajeando con disney y 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